Está con nosotros aquí en cabina Elías Lisha Abimeri, es diputado federal, vocero también de la campaña de Renan Barrera, bienvenido. Muchas gracias, Viri, un gusto saludarte, saludar a todas las personas que nos ven y nos escuchen. ¿Cómo viste el debate ayer? Pues bien, mira, yo creo que son ejercicios que sirven mucho a la ciudadanía. Creo que el hecho de que hayan existido tres debates con temáticas distintas nos permite ver a Las y al candidato en una serie de exposiciones y me parece que la suma de estos tres debates sin duda favorece la perspectiva, la propuesta de Xochitl Galvez que ha expuesto con contundencia, que ha contrastado, sí, pero que ofrece una alternativa muy importante para lo que sucede hoy en el país. Ahora, ¿esto cómo nos impacta en el ámbito local? ¿Tú crees que tiene algún impacto los debates presidenciales en el ámbito local? Bueno, yo creo que impacta a la democracia en sí y esa es una razón suficiente para celebrarse. Creo que todos los ejercicios de exposición de ideas siempre son buenos y creo que hacia ahí debe caminar siempre nuestra democracia. ¿Cómo van en la campaña? Pues bien, la verdad es que en Yucatán estamos muy contentos. Mira, el día de ayer fue un día histórico para México y para Yucatán. La marcha de la concentración de la llamada Marea Rosa creo que fue un llamado sumamente importante a defender nuestra democracia, a defender los anhelos de un México libre, un México en el que no haya atentados contra la libertad de expresión y creo que fue un mensaje muy claro ante un gobierno indolente que ha provocado una crisis de seguridad, de falta de medicinas, de desabasto eléctrico que nos ha generado apagones terribles en todo el país y particularmente en el estado de Yucatán. Y creo que esta marcha también tuvo un eco importante en Yucatán, una concentración el día de ayer en Paseo de Montejo, particularmente en Monumento a la Patria, a pesar del calor con muchísima gente, y en donde Renan Barrera tuvo la oportunidad de manifestar de manera muy clara su respaldo y su apoyo a estas manifestaciones de respeto a la democracia, a la libertad, y en donde en un discurso impecable hizo un llamado a defender a Yucatán, a defender a México, como lo dijo el propio Renan, llegó la hora de defender a México, llegó la hora de defender a Yucatán y lo vamos a hacer con todo. Yo creo que el tema en el que fueron como más puntuales, más insistentes de ayer en el debate fue inseguridad, inseguridad, crimen organizado, todos estos temas. Y siempre nos dicen que en Yucatán somos como la isla, el paraíso ajeno a la hermana República de México, ¿no? ¿Cuál es la propuesta en términos de defensa de la seguridad? Mira, si lo vemos desde la óptica del debate, queda claro que quienes se han sometido a las instrucciones del centro del país, pues no han tenido buenos resultados. Antes hablábamos de estados lejanos, de Zacatecas, de Michoacán, ahora hablamos de estados muy cerquitas. Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo. Campeche, Quintana Roo, o sea, estados muy cerquitos de la descomposición social a partir de la llegada de Morena y la llegada del crimen organizado, por ejemplo, a Campeche, ha sido muy claro a partir de los gobiernos de Morena. Nuestro llamado a defender la seguridad es seguir haciéndolo a la Yucateca, a cómo funciona. Lo que funciona es tener un mando desde Yucatán, es decir, un yucateco al frente de la seguridad, invertir lo que otros estados no invierten en equipos de seguridad, en cámaras, en drones, en el equipo necesario de inteligencia. Tener una policía bien capacitada, pero también con buenos sueldos, que las familias de los policías estén bien. Aquí los policías, sus hijos tienen becas universitarias, becas para la prepa, becas para la secundaria, tienen acceso a vivienda, lo que no sucede en otros estados, y ha dado un buen resultado. Tenemos que llevarlo al siguiente nivel, tenemos que seguir protegiendo nuestra seguridad. Y yo no tengo ninguna duda, Renan Barrera tiene total claridad de que la seguridad es lo más valioso para los yucatecos, y por eso esta elección se trata de defender lo nuestro. ¿Qué ha mencionado, Renan, qué ha mencionado el candidato con respecto al tema de la energía eléctrica? Porque he escuchado que ha hablado un poco sobre eso. No, no, un poco, muchísimo. A ver, es que estamos ante una crisis eléctrica sumamente triste, sumamente dramática, porque se advirtió. Este gobierno de Morena tomó la decisión premeditada de no invertir los recursos necesarios para dar mantenimiento a las redes de transmisión eléctrica, y por eso tenemos hoy una grave crisis eléctrica y apagones en el Estado. Pero también recordaremos que hace algunos años el mismo gobierno de Morena, que dijo que ellos iban a solucionar cualquier asunto eléctrico, canceló 19 proyectos que habían en Yucatán en energía eólica y solar, que nos hubiera dado un gran alivio a lo que se está viviendo el día de hoy. Esta ineficacia que vemos en la electricidad, lo vemos también en el desabasto de medicinas, lo vemos también en la crisis de seguridad que tienen en muchos sitios del país. Eso es lo que los yucatecos no aceptamos y que desde luego no vamos a permitir. Nos llegaba la semana pasada un chiste ahí por parte de la audiencia que decía todavía no tenemos el sistema de salud de Noruega ni de Dinamarca, pero ya tenemos el sistema eléctrico de Cuba, o sea, vamos poco a poco. Es que la verdad es que el deterioro que han tenido las instituciones es muy grave, le duele a las familias y este intento, además de que las decisiones de Yucatán las tomen desde la Ciudad de México, me parece que es a todas luces inaceptable. ¿Cuál sería el problema de eso? Porque nos han llegado dentro de las, digamos como los debates, ¿no?, que se pueden llegar a tener con estos temas. Es bueno, ¿y qué tiene que lo tomen desde el centro? Bueno, pues vamos a ver qué está sucediendo en los lugares en donde las decisiones las toman desde el centro. Te pongo algunos ejemplos. En Campeche les pusieron a un mando en seguridad que lo mandaron desde la Ciudad de México. Tienen totalmente descompuesta la seguridad. En Quintana Roo habían nombrado a un titular de la seguridad. A los cuatro días desde el centro del país le dijeron, no, ese no, te voy a mandar a uno y mira cómo tienen la seguridad. Pero vamos a hablar, por ejemplo, del tema de la salud. En estados como Nayarit y Morelos centralizaron, es decir, mandaron a la Ciudad de México las decisiones en materia de salud y hoy tienen colapsado totalmente todo el sistema de salud. Y mira, ni los gobiernos estaban enterados de que al llegar el mes de enero les iban a quitar todos los recursos que tenían en materia de salud. Es decir, te obligan a entregar tus hospitales, tus centros de salud, toda tu infraestructura y además te quitan el dinero que tengas para poder atender emergencias. Entonces, prácticamente esos gobiernos ante una emergencia no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, lo que le dicen a la gente es, ah, pues llama a este número de la Ciudad de México a ver quién te viene a solucionar el problema. Porque los gobiernos prácticamente se lavan las manos y entregan las responsabilidades. Los gobiernos tienen la obligación de dar respuesta efectiva a los problemas más importantes de la ciudadanía y eso solo se puede hacer en territorio con cercanía, estando en el problema y no diciendo, ah, pues que alguien de la Ciudad de México te lo resuelva. Y te voy a decir algo, esa es una de las principales razones de por qué ha fracasado la campaña de Morena en Yucatán y por qué todos los días se va ampliando la ventaja que Renan Barrera tiene sobre, pues ya un lejano segundo lugar, que es el candidato de Morena y sus chapulines. Y por eso tenemos una campaña que todos los días suma a más yucatecos, por eso tenemos una campaña alegre que todos los días tiene eventos con más gente, con más entusiasmo, con más alegría y por eso vamos a ganar esta elección. Ahora que mencionas, eso sí, la producción me ayuda con las imágenes, hizo el candidato de la coalición de Morena una publicación, haciendo referencia a una publicación que hizo Telesur en días pasados, Telesur publicó una encuesta donde posiciona al PAN con un 48% y en el caso de Morena en un 43%, en un segundo lugar con 43% y el candidato pues dijo la encuesta publicada por Telesur es falsa, Encol, que es quien realiza la encuesta, ya realizó un comunicado aclarando. Cabe mencionar que si usted entra a nuestras redes sociales, ahí va a poder encontrar el cómo esa publicación, pues no fue precisamente la más acertada y le compartimos justamente los números que da desde la página oficial de Pulse.mx, los datos de donde Telesur saca la información para poder hacer la aclaración de cómo fue falsa la afirmación que hizo el candidato. A ver, no solo es eso, sino que por lo que estoy viendo además publicaron más de una encuesta y en todas las encuestas serias Renan Barrera todos los días incrementa su ventaja, es decir, cada vez son más los yucatecos que han atendido el llamado de unidad que ha hecho Renan Barrera. Vemos en encuestas como las que están publicadas en Pulse.mx, que son las principales encuestadoras, mira, ahí hay una encuesta que da hasta más de 20 puntos de ventaja. Yo creo que esto tiene desesperados a los de Morena, yo creo que los chapulines que se subieron a una aventura electorera, porque ven a Yucatán como un botín, están desesperados porque saben que se acerca cada día su derrota, por eso han optado por el ejercicio de la guerra sucia, por eso han incrementado miles y millones de pesos en fake news, en ataques sin sentido, sin fundamento. Pero para nosotros cada uno de estos ataques viene a confirmar que no solo vamos arriba, sino que es inminente el triunfo de Renan Barrera el próximo 2 de junio, que vamos a ganar de forma contundente esta elección. La verdad es que estamos muy contentos porque mientras nosotros seguimos sumando y creciendo la ventaja de Renan Barrera, pues ellos están ante ya la desesperación en una triste guerra sucia con mensajes violentos, incitando a confrontaciones en varios municipios, lo que es lamentable, porque a ellos no les importa la paz social, a ellos no les importa la seguridad. Insisto, así, justamente así, empezó Campeche y mira cómo están, por eso los yucatecos no lo vamos a permitir, por eso vamos a ganar de forma contundente. Y mira, creo que hay una idea que resume todo esto. Quien sabe que va a perder la elección, pues desesperadamente empieza a hacer este tipo de tonterías, porque no le importa dividir. Pero quien sabe que va a ganar la elección, quien sabe que tiene la responsabilidad después de la jornada electoral, pues actúa con responsabilidad. Por eso Renan Barrera sigue haciendo un llamado a la unidad, porque sabe que después del triunfo contundente que va a tener el 2 de junio, va a ser gobernador electo y la principal tarea de un gobernante es unir a su sociedad. Por eso nosotros desde la campaña estamos haciendo el llamado a la unidad, porque sabemos que Renan Barrera va a ser gobernador y porque él tiene la tarea fundamental de unir y de blindar la seguridad y la paz de Yucatán. Nos queda un minuto y el próximo 2 de junio vamos a tener seis boletas en nuestras manos. ¿Por qué votar todo panel? Yo creo que representamos una alternativa democrática ante la andanada que han sufrido nuestras libertades, nuestro sistema democrático, nuestras instituciones, porque tenemos a las y los mejores candidatos, porque el proyecto que encabeza en Yucatán Renan Barrera es el proyecto que busca garantizar la seguridad, los servicios de salud, una mejor economía, porque el gobierno de Yucatán lo ha hecho bien y porque tenemos que continuar dando resultados yendo al siguiente nivel, es decir, fortaleciendo la atracción de inversiones, pero manteniendo la seguridad e incrementando los servicios de salud. Yo estoy convencido de que a Yucatán le va a ir bien el próximo 2 de junio con Renan Barrera a la cabeza del gobierno. Elias, te agradecemos muchísimo. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, por el espacio, y recuerden, en nueve días terminan las campañas y en trece días todos tenemos que salir a votar y atender este llamado a la unidad, todos a votar por Renan Barrera. El vocero de la campaña de Renan Barrera, diputado federal Elías Lisha Abimerino.